Por la capital No hay sino ruido y adrenalina No hay ni un tricidito de músicas campesinas Que no hay sino reggaetón y bachata Pa' chacelerar bailadita Y cualquier payaso se hace llamar artista Pues yo les tengo la solución Y es otra opción pa' que se enrumbren Si se les tiene cara Bueno, vamos para Monterrey De las placas Del viejo Dani Todos somos de rey Vamos subiendo El alto del Cisga Lo va Alejandro Y nosotros vamos adelante Porque Ahora vamos a quitarnos la ropa De la lluvia que ya está lloviendo Aquí vamos muchachos La solución es otra opción Pa' que se enrumbren Si se les tiene gana Quieren saber Quienes son esos fulanos Nosotros somos Los Rolling Ruanas Hágale Padrino ¡Gracias! 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 Pues yo les tengo la solución Y es otra opción pa' que se enrumbren Si se les tiene gana Quieren saber Quieren saber Quienes son esos fulanos Nosotros somos Los Rolling Ruanas ¿Vistas tú? Y es otra opción pa' que se enrumbren Que se enrumbren Y es otra opción Que se enrumbren Se enrumbren Quieren saber Gracias por ver el video